Música no soy la que el dota formado con mi axel luego me como esta acción dios hablando de la que no está no se puede seguir aquí en el torneo para que él no tiene que era la pelada de la mejor manera y puede llegar a morir yo que la policía ojo con las cosas que también termina siendo problemático para tanto el último hito termina siendo finalmente a su favor verse cargol y también cae no hay nada que pueda ser tiene místico él pero muere land o trinco y también no estoy seguro si está en cooldown si está en cooldown drink o lealón pero a pesar el rey clicó termina siendo bastante poderoso no tiene nivel 6 puede que caiga vamos a ver cripto estaba matando vení estaba haciendo una play estaba matando a los crips para ver si puede llevarse y se puede hacer algo acaban de cortar el smoke y lo tempe también haciendo en mid cuidado con rises buen drink hoy termina siendo el target finalmente el tiny pero no termina consiguiendo ojo con el damage termina esperando también finalmente el damage dentro del cubo y podría llegar a caer adiós con la vía del el siguiente objetivo termina siendo este pobre abadón tiene corrosive no no tiene no hay nada está más que muerto si no hay voluntad está yendo con el crimen blade pero alón termina robándose frío así como que un poco para lo que antes veíamos cuidado con el impacto que terminamos en contra del axe probablemente esté muerto utilizar el verse car contra aquel para aguantar o sobrevivir unos segundos pero se da cuenta de que es mejor simplemente caer y obviamente de que el time es menor en lo que corresponde es su aparición buen drink hoy por parte de alón termina tomando kill en contra del extra que ahora el objetivo termina siendo penny está listo ya con el thunder que puede llegar a utilizar a lo quiere taiñar utilizó el thunder antes y ahora sí puede llegar a tomar el target perfecto el start jet jupiter aparece demasiado daño en contra de este uso termina utilizando el range y nuevamente aparece en el hijo mi misión cuidado conecta ya no tiene sander no tiene sander y cae esto termina siendo una nueva muerte para el equipo de vino misas y ahora jupite es el siguiente objetivo traje el que no tiene daga un poco más farmeando para ser minuto 14 el hecho de que ven y tengan que venir a una torre para intentar pulsar con el metamos creo que es algo que se ve obligado porque creo que siempre es atorvechado si se metamos para intentar cogerlo como si fuese una especie de draw ranger pero sí creo que le ha salido mal la jugada pero es que mira cómo está defendiendo el gobo y sus fungos ahora el balón está está jugando bastante bien el tema del mapa pero ya lo acaban de agarrar todo alón no a lo que sobrevivió terminó galleta finalmente a manos de mini o sea por un lado estoy viendo como vale de manera vino misas tiene que jugar agresivo lo consiguen 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 edificó te das cuenta como vino misas pasan a tier 2 y mueren todos o sea eso es algo que no debería pasar si te vio draquel no va a llegar a ser targetado por parte de mini y el deseo termina siendo genial una buena cantidad de vida en contra el daño es mágico el se verse carcó él no puede hacer mucho y cae al instante no tiene buyback son 45 segundos que puede ser aprovechados alón por su parte quiere cortar la wave del nombre de mini ese no emilia clark es fan de mi vida pero eso es lo que otro estás amigos te hace sacar mayas en cada uno puede llegar a tomar el kill en contra de cara y rises aparece también pero es un intercambio final y ni al mismo tiempo ya no hay tos tampoco hay avalanche pero si está júpiter y parece que el planeta termina cancelando perfectamente a rises aunque sobrevive le queda poca vida y que el tos si muere finalmente creo que simplemente para que no se muere el combo del tiny si sabe que el puk se va a morir de un combo de mayo que lo va bastante bien parece muy inteligente por parte del ojo termina siendo en contra de sexy fat apareció también más intenta salvarlo y parece que no lo termina consiguiendo el exato resistente termina siendo bastante óptimo pero el daño el hombre power termina siendo superior ante eso también dará no se cuenta tan lejano drake el de la misma manera que un leite en pleno borrón time por bueno por no haber cuidado en la línea central drake el en problemas al mismo tiempo nos vamos podrían tener una buena cantidad de daño de hecho termina siendo finalmente en nach procedemos a ir con mini avance utilizado llega ya de por cien en reyes también pero va a llegar a caer este tiny no hay nada que puede hacer el healing blade a drake el no termina tomando finalmente sino el verse que record pero igual termina cayendo de alguna forma porque era el principal objetivo ante esto entonces te vas a llevar la torre pero es que es casi un eco sabre entonces cuidado con drake el activo bkb también blimp y la ha hecho mucho daño a sexifat presa más que muerto sexifat sí o no a ver mini que pueda ser ojo el avalanche el dozer bien ha sido muy bien posicionado de más de benny que aparece con metamorfosis y el daño del escadr y el daño la organización esta especie de miedo de tenemos que lidiar con benny de alguna manera este rol no pasa tan gratis hablando de gratis mini aquí cuando no jugando bajo un guard es simplemente el honor que lo vio desprevenido aquí fuera de posicion y dentro de buscar alguna una kill respecto para ellos tiene tiene la ella todavía al honor no no ya no no si todavía lo tiene acá tiene el coil en la parte de arriba por cierto pero no a ver rompió el coil con el último está muerto bueno distracción alón me parece que tiene tanto a lo que va a llegar a utilizar rompe la policía está no finalmente va a llegarse el king ante esto es que el lenguero se está pronunciando ego boys tiene una ventaja estamos hablando de 26 minutos la línea también se puede escuchar y traje el acabo de encontrar también de paso luego responde el es rayos que lo más que no creo que ya utilizó el verse que el col que va a escapar y hay un smoke también por parte del equipo de ego boys que van a llegar a tomar es lo que te digo no si es que tan o no logra un tear aunque tan o lo que creo que puedes intentar matar a no después de eso y no sé si no está muerto que lo escondió qué es eso es una de las cosas que te iba a decir y que está siendo muy incómodo es que como utilizas el que se puede play justo cuando estás en pleno porro de time de de no pero aquí no lo mataron al al abaddon con el porrota y lo mató aquí al lesh y afuera de eso lo acaban de matar con el porrota claro a veces se va muerto el lesh se va a morir está con el demor y pulse encima no sé si toda la vida de lava va a su suficiente para la fuerza del barro o no se va a morir al final killing blade forstaff en esta ocasión para drakel y alor nuevamente que tiene que retirarse ante esto pero por qué se veían así entonces ahora ya acaban de hacer un smoke los enemistos a la pregunta es no sé quién va a asaltar a la parte con la particularidad de que trate de iniciar y drake el sobre todo de que regales un poco de posicionamiento mini que es el siguiente objetivo traje el activo y cabe y ven y pegar bastante fuerte al mismo tiempo pensé que le cambiaría la vida bien y lo pueda salvar ante estos países es el que está en problemas buen drink hoy lo utilizado y ahora el daño por parte de raíz estará suficiente también de alor la misma situación trata de ir en contra de júpiter está con apóricos y el copias hacen bastante daño tiene que retirarse apreció nuevamente raíces y thunder thunder no hay manera de utilizar y cae entonces no tiene bye back también no es el siguiente target a ver alguna manera de sobrevivir tiene dagon dagonazo y cae al instante cuatro muertes solo no sé si simplemente vino misas teniendo un problema con el put que obviamente lo tienen pero es que no ha habido ninguna intención de poder matarlo es que no hay daño para matarlo y ya lo comenté es que el daño el daño y con maidas en vez de ir de cosable para matar al put todo el día siento que les ha costado bastante el juego porque no hay otro era que pueda matar al put a pesar de que de que son haré que termina siendo el legging relativamente bastante incómodo incluso está suficientemente tolerable para tratar de cambiar este tipo de la mente de lavado está que la pase mal y la respuesta es simplemente porque el que termina siendo muy bien posicionado pero muy bueno en realidad y ahora mí me puede llegar a caer y nada que pueda ser finalmente el año de persecutor cola está está muerto países también estaba con el rey se encontraba bastante cerca júpiter hacia donde se dirige el planeta a la deriva toda la galaxia siguiente objetivo termina siendo por parte de raíces ante esto alón también tiene todos damas pero bastante duro el daño por parte de benny utiliza incluso hasta el sander pero ya está esforzando por lo menos dos buybacks mucha tranquilidad para terminar de romper las razas por lo menos en top y un sepia termina siendo utilizado al on salte green y va con el dragon hace mucha incomodidad lo que corresponde finalmente el extra aquí benny benny que solamente está mirando y mira cómo la raza termina siendo destruidas ante esto alón dream call perfecto muy bueno en contra de tres horas aparece drakele intenta utilizar el persecre call pero termina siendo timeado finalmente por el stripper ahora siempre se cree que hoy termina conectado por lo menos en dos seres y el target termina siendo al final les rock benny también podría llegar a caer sandra a la mano sandra a la mano vamos en qué momento termina posicionándole en contra de drakele disruption y force al mismo momento es una muy buena play ante esto drakele se mete a la fuente un poco atrevido y dice el sander finalmente en contra de alon ahora sí metamorfosis está así en la fuente lo que corresponde también a raíces raíces que tiene satanic está con el range no sé si lo llegó a utilizar ante eso tiene que retirarse no hay muchas chances disrupción ya estamos hablando de mega cripto rites nuevamente la misma chance ojo con nadie lo genera bastante bien el proyecto desactivado y tras que él también entre el avalanche y dos termina cayendo benny muy poca vida da con alguna manera de controlar no nada al menos termina cayendo lo que corresponde a nash y ahora sí cae después de buen rato es finalmente usa también incluso encuentras una cercanía con un mini como la silencio tiene objetivos que seguirá el arranque de objetivos estamos dando vueltas de una manera esto se puede con ese buen rato cuidado buena en contra de sexy fat además también te que difícilmente termina siendo un dolor de cabeza target 1-1 en contra de benny el daño en continuidad por parte también puede ser importante a pesar que incluso se tiene el rey júpiter el siguiente objetivo también reclique a tiene difícil el play perfecto alguna manera de verlo no hay mejor vamos por mini con esto es un double kill a manos de alon júpiter júpiter alguna manera de salvarse no es simplemente gg will play y nos vamos al segundo encuentro i